Señor, ante ti estoy Quiero adorarte hoy Permíteme exaltar tu santo nombre Mírame, quiero llamar tu atención Quiero me des tu bendición Y tu Espíritu Santo sentir en mí Por estar solo Levanto adoración Alábe conmigo el Señor, alábelo Alábelo Mi Cristo no ha perdido una batalla Mi Cristo no ha perdido una guerra Mi Cristo es vencedor Rey de reyes Señor de señores Adiós Alábe conmigo el Señor, alábe conmigo el Señor Hoy ahora puedo ver tu presencia Como baja y cae sobre mí Y me quita esta prueba Que mi mente controlaba Y ahora siento como tú En este lugar ¿Tienes problemas? Amashanda, aquí, balón, atalla Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos Mírame, quiero llamar Yo soy de Cristo 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 Y le dije en el nombre de Jesús Fuera Y el demonio se fue El demonio se fue Porque en el nombre de Jesús Tiembla el diablo Tiembla el infierno Y tiemblan los demonios Venga a visitarnos ¿Acaso se le ha preguntado a Dios Que le opina de eso? Mire hermano Si en alguien usted no piensa Cuando usted se mete en ese espíritu Es en Dios Porque si usted vencer en Dios No se atreve a hacer eso No se atreva No se atreve 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 Se mueve la autoridad del cielo En esta hora Se mueve el poder de Dios Quebrantando yugo Rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora Que se rompan las ataduras Que se rompan Que se rompan Que se rompan Que se rompan ahora Ministro, libertad En este lugar De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con aquellas vidas Con aquellos hermanos Señor Que nos están sintonizando En esta mañana Dios mío Yo te suplico Que te manifiestes Con poder Y con unción A través de esta promación radial Señor Que tú hables Que tú ministres Conforme a la necesidad De cada vida Que nos está escuchando Señor Que tú sanes al enfermo Liberte al que está cautivo Fortalezca al debilitado Y que las vidas Que no te conocen Puedan rendirse Ante tus pies En arrepentimiento En el nombre poderoso De Jesús Señor Te doy gracias Amén Y amén Que el Señor Continúe bendiciendo A cada uno De los hermanos Y amigos Que nos están sintonizando En esta preciosa mañana Verdaderamente Le doy gracias Al Señor Por la hermosa oportunidad Que me concede De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con cada uno De ustedes Que nos está sintonizando ¿Cómo están ustedes Mis amados hermanos? Espero que usted esté bien Contento Feliz Y alegre Que las bendiciones Del Señor Estén abundando en su vida De una manera especial Y poderosa Y si usted no conoce Al Señor Espero que este sea el día Que esta sea la mañana En el cual Usted decida rendir Su corazón Su vida A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuevamente Este es su hermano Su amigo El pastor Jonathan Torres En esta supremación radial Liberación en Cristo La cual dirige Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Y la pastora Y la pastora Tita Torres Un saludo A ellos Donde esta preciosa mañana También un saludo cariñoso A los hermanos De la iglesia Pentecostal Alfa y Omega La cual está localizada En el 4 de la Fleming Avenue La ciudad de Newark El estado de New Jersey Si usted desea Visitar nuestra congregación Nuestros días de culto Son los martes Y jueves A las 8 de la noche Y los domingos A las 11 de la mañana Si usted tiene El deseo de visitar No está más que bienvenido En hacerlo Nuestros cultos Nuestros cultos De oración Son los martes La escuela bíblica Es el día jueves Y el domingo Tenemos nuestro culto Evangelístico En esta mañana Saludamos A esos hermanos Que nos están sintonizando A través de YouTube En diferentes partes del mundo A través de nuestro canal Liberación en Cristo Arnaldo Torres Amén Estamos agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que fielmente Nos sintoniza Cada mañana Cuando estamos transmitiendo La poderosa palabra Del Señor También a esos hermanos Que nos sintonizan A través de Promesastv.com En diferentes partes del mundo Y también A aquellos hermanos Que nos sintonizan A través de Radio Cántico Nuevo En el área triestatal En el área de Nueva York Nueva Jersey Conérico Y también nos sintonizan En partes de Pensilvania Dios les bendiga Mucho a ese pueblo Del Señor Estamos tan agradecidos Al Señor De que usted haya decidido Que nosotros seamos Parte de su día En esta mañana Les recuerdo Mis amados hermanos En especial A aquellos hermanos Que se encuentran En el área De Elizabeth Nueva Jersey Que si usted Está buscando Una escuela cristiana Donde le enseñen A sus hijos No solamente Las demás cosas Que necesitan aprender Académicamente Sino que también Puedan conocer Puedan aprender Acerca de la palabra Del Señor Yo le invito A que usted llame Al número de teléfono De Harmony Christian Academy Usted puede llamar El 908-994-2194 Una vez más 908-994-2194 La escuela Harmony Christian Academy Está localizada En el 664 De la Newark Avenue En la ciudad De Elizabeth En el estado De Nueva Jersey El código postal 07-208 Bien mis amados hermanos Vamos a entrar Al mensaje De la palabra Del Señor En esta mañana Vamos a estar pasando Un mensaje poderoso El cual estamos seguros Que va a ministrar A sus vidas Vamos a estar pasando Un mensaje Ya por tema Fuera la vanidad Fuera la vanidad El mensaje Número 250 En la lista De mensajes Oigamos la palabra Del Señor En esta mañana A través de los labios Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Libro de los especios Capítulo 4 Verso número 17 Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esto pues digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Esto pues digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Vamos a predicar En esta noche Por el tema Fuera la vanidad Dele la mano Al que está a su lado Al frente y atrás Y ordene Fuera la vanidad Glorificate Oh Dios eterno En este lugar En esta noche Mientras yo predico Tu palabra Dame esta palabra Con poder Con autoridad Con entendimiento Con sabiduría Del cielo Y que sea palabra Que penetre Como espada De dos filos En cada uno De los corazones Que la han de escuchar En el día de hoy Glorificate a ti mismo En nuestros medios Y quita Todo aquello Que de alguna forma O de otra Puede impedir Que yo predique Tu palabra Con plena Y con total libertad En este lugar En el día de hoy Satura los aires Con tu presencia Dios mío Y desata Espíritu de adoración Y de alabanza En los labios Del pueblo En esta noche Padre mío Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré Para gloria Y honra De tu nombre En el nombre De Jesús Señor Amén Denle un aplauso A Cristo Bendecidos Y a Dios En esta noche Amados hermanos Vamos a hablar Acerca De la vanidad Y me interesa El tema De la vanidad Porque a Dios Le interesa El tema De la vanidad Y porque Uno de los Consejos Bíblicos Para aquellos Que han aceptado A Jesucristo Como salvador De su alma Se encuentra En la palabra Leída en esta noche Que nos dice Que después De haber Aceptado Al Señor Ya no andemos Como los demás Gentiles Y cuando habla De los demás Gentiles Está hablando De aquellos Que todavía No le sirven A Jesucristo De los cuales Especifica La Biblia Que andan Y caminan En la vanidad De su mente En otras palabras El hombre Que camina Sin Dios Sin fe Y sin esperanza Anda envuelto En lo que nosotros Llamamos La vanidad De la vida Anda En cosas Que tal vez Considera Que son Importantes Para él O para ella Pero que la Biblia Le llama Vanidad Y hubo Un hombre En la escritura Conocido Con el nombre De Salomón Escritor Del libro De Eclesiastes Donde Donde Él recoge En ese libro Las muchas Cosas Que hay En esta vida Que son Vanidad Y donde Habla Clara Y específicamente Acerca De que Los caminos Que el hombre Toma En este mundo Debajo del sol Dice Él Que todos Ellos Son Vanidad Claro Está Tal vez El hombre Moderno De hoy No puede Creer Lo mismo Sea bendito El Señor En esta hora Pero ciertamente Si usted Y yo Remontamos Nuestra vida Hacia el pasado Y a las cosas Que hacíamos Antes De conocer A Jesucristo Y de servirle En espíritu Y en verdad Nosotros Llegaríamos A la conclusión De que La vida Nuestra Antes De conocer Al Señor Se componía De un conjunto De cosas Que solamente Se pueden encerrar Bajo la palabra Vanidad El hombre Y la mujer Sin Dios Caminan En la vanidad De la vida Le dan Importancia A cosas Que son Secundarias Le dan Importancia A cosas Que ciertamente No son Las más Importantes Para Dios Y que en vez De acercarlos A Dios Les apartan Más de Él Todo lo que La deja Una persona De Dios Es vanidad Todo lo que En un momento Dado No puede acercar Al hombre A una vida De más y de mayor Consagración Con Dios Es vanidad Y el escritor Bíblico Decía En el libro De Eclesiastes En el capítulo Uno Verso Número Dos Y vamos a citar Algunos versículos De ese libro En esta noche Él decía Vanidad De vanidades Dijo el predicador Vanidad De vanidades Todo Es Vanidad Dele la mano El que está a su lado Dígale Todo es vanidad Dígaselo Todo es vanidad Todo es vanidad Todo es vanidad Y él decía En el capítulo Dos Verso Uno De su libro Decía Dije yo En mi corazón Ven ahora Te probaré Con alegría Y gozarás De bienes Mas He aquí Esto También Era vanidad Está hablando Él De una Conversación Que él tuvo Consigo mismo Y le habló A su corazón Y a su corazón Le dijo Ven ahora Que te voy a probar Te voy a probar Con alegría Y te voy a probar Con bienes Dos cosas Dos cosas Que buscan los hombres Sobre la faz De esta tierra Y dos cosas Que persigue Prácticamente Todo pecador En todo lo que practica Sobre la faz De esta tierra Primero Alegría Oiga bien El hombre anda En una carrera Alocada Detrás De alegría Prácticamente Todo lo que el hombre Busca Es algo Que le produzca Gozo De ahí es que Vienen las bebidas Más fuertes Las drogas Más fuertes De ahí es que Viene Tanto invento Que el hombre Hace sobre la faz De esta tierra En muchas ocasiones En busca de placer En busca de alegría En busca de algo Que le produzca gozo Y este hombre Le habló a su corazón Y le dijo Ven acá Yo te voy a probar A ti con alegría En otras palabras Te voy a dar De todo Lo que supuestamente Hace alegre Al corazón De un hombre Todo lo que los hombres Buscan Para ser felices Todo lo que los hombres Buscan Para estar alegres Yo te lo voy a dar A ti Y ese era el Hablándose a sí mismo Y él le dio A su corazón ¿Cuánto me oye? Le dio a su corazón Todo lo que los hombres Buscan Para estar alegres Y después le dijo También a su corazón Y no solamente Te voy a dar alegría Te llenaré De bienes Y bienes Significa Posesiones Algo que los hombres Terrenales También desean Tener posesiones Bienes Queremos tener Casa Queremos tener Carro Queremos tener Ropa lujosa Queremos tener Dinero Todo lo que Lo que sea material Todo lo que sea Materialismo Nosotros lo queremos Tener Y este hombre Le dio a su corazón Ambas cosas Le dijo Yo te voy a dar Alegría Te voy a dar Todo lo que se supone Que alegre El corazón De los hombres Y además de eso Te voy a dar Bienes Y él dice Oiga bien Él dice Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré Con alegría Y gozarás De bienes Mas Y aquí Esto También Era Vanidad En otras palabras Después de que le dio A su corazón Toda la alegría Que el corazón Podía recibir Y después Que le dio Todos los bienes Que pudiera tener Él encontró En aquello Vanidad Y sabe usted Por qué encontró En aquello vanidad Porque se dio cuenta Que tampoco Satisface Ni llena El corazón De los hombres Y todo lo que no llena Es vanidad Después dice Él Hablando Del rey Del príncipe Del que está En lugares Altos Y que las muchedumbres Lo siguen Él dice No tenía fin La muchedumbre Del pueblo Que le seguía Sin embargo Los que vengan Después Tampoco estarán Contentos De él Esto También Es vanidad Y aflicción De espíritu Ahí está Hablando De la política ¿Verdad? Y ahí se metió En un pensamiento Mediopolítico Y fue que Él miró Al hombre Que estaba En eminencia Y que estaba Al frente De los pueblos Y de las naciones Y que las muchedumbres Le seguían Pero él decía Que a pesar De que las muchedumbres Le sigan Otros vendrán Que no estarán Contentos Con él Alabado sea Señor En esta hora Así que Olvídese Que puede haber El presidente Que haya El gobernador Que haya El alcalde Que haya Hacer las cosas Como la haga Y lo mejor Que la pueda hacer Y Salomón Encontró Que siempre Habrá quien No esté contento Con él ¿Oyó? Así que yo creo Que no vale la pena Que nosotros Los cristianos Nos envolvamos En política ¿Cuánto dicen Amén? Porque después Que logremos Que el candidato Político Que nosotros Queremos Llegue al poder Siempre habrá Quien no esté Contento Con él Y él Encontró Que eso También era Vanidad Y siguió Hablando ¿Cuánto me están Siguiendo? Y dice Quita pues De tu corazón El enojo Para los que Se enojan Y aparta De tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad ¿Cuánto adoran Al Señor? Por ahí Dos o tres Que no se quieren Poner viejo Cuando las canas Le empiezan A aparecer Se pintan El pelo Alaba Peleando Contra la vejez Cuando las arrugas Les aparecen En la cara Se hacen Cirugía plástica Todo es una pelea Contra la vejez Buscando La forma De que la juventud No desaparezca Hay quienes Andan detrás De la fuente De la juventud Oh gloria a Dios En esta hora Y tienen una pelea Tremenda Contra la vejez Hermanos Y peleando Por quedarse Jóvenes Y Salomón Dijo Mira Si la juventud Y la adolescencia Eso también Es vanidad Alabado En esta hora Por lo que Pelé contra la vejez Siempre te va a poner Viejo Y por mejor Que sea la cirugía Plástica Que te hagan La ciencia Ya ha comprobado Y así Ha salido Escrito Que después De la cirugía Plástica Cuando ese cuerpo Sigue envejeciendo El rostro Se ve más feo De lo que se hubiera Visto Sin la cirugía La vamos a decir En esta hora Así que mejor Es que se quede Al natural Lo que pasa Es que hay personas Que están llenos De orgullo Hello Y están llenos De la vanidad De la vida Y por eso Usted ve hombres Que siendo viejos No quieren estar viejos Quieren caminar Como baby Por ahí Y comportarse Como nene Recién nacido Y ya están Entraditos A los 60 Y a los 70 Años de edad Allá había En mi pueblo Un viejo De 70 y pico De años Que le decían El mamito Porque se negaba A envejecer Hermano Y todavía A los 70 y pico De años Aleluya Le echaba flores A las muchachas De 19 Bendito sea Dios En esta hora Todo para tratar De llenar Su hombría Pero mire Si está en los 70 Hacete lo que está En los 70 Ya Y usted ve mujeres Que no quieren Ni decirle La edad que tienen Alaba Eso también Es vanidad Si tienes 30 No digas Que tienes 25 No te engañes A ti misma Que lo que tienes Son 30 Y vas a cumplir 31 96 A la base A la base De esta hora Mire usted sabe Los ridículos Que se ve Un hombre Viejo Dándose el guilla De joven Y los ridículos Que se ve Una mujer Ya vieja Entrada en años Aleluya Comportándose Y actuando Como si fuera Una nena de 19 Y a la base A la base A la base Usted la ve Ya casi Entra a los 40 Años Y todavía Quieren tener La falda Más arriba De las rodillas Y andar Con la faldita Apretada Hello Para que se le Marque la carne Andan en la Ridiculez de la vida En la vanidad De la vida Y es triste Ver cristianas También así Oye Es triste Ver en la iglesia Mujeres que no Quieren envejecer Y que quieren Andar como Nenas por ahí Mire Si yo creo Que muchachas De 18 Y 19 Años Se ve mal Que vistan De esa forma Cuanto se ve Ya una mujer Que está metida A los 40 Años de edad Adora Bueno Deben seguir Para adelante Que no era eso Lo que quería decir Pero él está Diciendo aquí Que la adolescencia Y la juventud También son Vanidad Sigo Y él está Hablando Amados hermanos De que no Importa Lo que los Hombres Hagan Sobre la Fad de la Tierra Para tratar De saciar Y de llenar Su vida Todo eso Es vanidad Y que ciertamente Lo único Que hay Sobre la Fad de la Tierra Y que no es Vanidad Es servir A Dios Y buscarlo En espíritu Y en verdad Alabados A Dios En esta hora Eso No es vanidad Pero de ahí En fuera Todo lo demás Es vanidad Mire Aún Hay personas Que no se Cansan De ver Y de oír Quieren ver Todo lo nuevo Y quieren oír Todo lo nuevo Mas sin embargo Él decía En el capítulo Uno Verso número Ocho Decía Todas las cosas Son fatigosas Más de lo que El hombre Puede expresar Nunca se sacia El ojo De ver Ni el oído De oír Y él decía Que eso También era Vanidad O sea Que por más Que veas Nunca estarás Satisfecho Y por más Que oigas Nunca estarás Satisfecho Especialmente Si tu oído Es oído De chismoso Y dice Nunca se cansa El ojo De ver Ni se cansa El oído De oír Y él hablaba También De aquellos Que se entregan Al trabajo Humano Al trabajo Secular De tal forma Que no tienen Tiempo Para nada Y decía Él Que eso También era Vanidad En el capítulo Cuatro Verso ocho Él decía Está un hombre Solo Y sin sucesor Que no tiene Hijo Ni hermano Pero nunca Cesa de trabajar Ni sus ojos Se sacian De sus riquezas Ni se pregunta Para quien Trabajo yo Y defraudo Mi alma Del bien También esto Es vanidad Y duro trabajo Y él estaba Hablando del hombre Que se dedica Al trabajo Sin cesar Que no tiene Tiempo Para otra cosa Que no sea Su trabajo Oiganme Los que están Aquí en esta noche Porque a veces Ese mal También se cuela Dentro de la iglesia Donde hay hombres Y mujeres Que no tienen Tiempo para Dios Por causa De su trabajo Que no tienen Tiempo para orar Por causa De su trabajo Que no tienen Tiempo para venir A la iglesia Por causa Del trabajo Porque lo único Que están mirando Es el dinero Que pueden ganar En el trabajo El cheque Más grande El cheque Más alto Alabado sea Dios Dinero que puedan Guardar en el banco Dinero para comprar Y saciar Algunas necesidades Carnales que hay Dentro de ellos Pero él decía Que el hombre Que trabaja Sin cesar No se pregunta A sí mismo Para quien trabajo Yo Y por qué hago esto Y él decía Aún eso Es vanidad Alabado sea Dios En esta hora Y usted ve Personas Que a veces Amado hermano Miren Salen de un trabajo A las 4 de la tarde Para entrar En otro A las 5 A las 6 A las 7 Y envueltos En una carrera Alocada Porque yo no sé Ni cuántas cosas Tienen que hacer Con el dinero Que ganan El día Que el otro dinero No les da Alabado sea Dios En esta hora Y usted lo ve Que casi no pueden Buscar a Dios Llegan cansados A la casa Cuando llegan del trabajo Llegan tan y tan cansados Que lo que están Es listos ya Para acostarse a dormir Y van y se arrodillan Al lado de la cama Y dicen Con Dios me acuento Con Dios me levanto Con Dios con Jesús Y el Espíritu Santo ¡Pam! Y ahí cayeron Alabado sea Dios Una oración De 5 minutos Porque es que El cuerpo está cansado Y el cuerpo No les da para nada más Alabado sea Dios En esta hora Y las bendiciones Que se van perdiendo Dentro de la obra Y dentro de la iglesia Del Señor Y tal vez Quien sabe Si con el salario Que se ganan En uno de los trabajos Pueden cubrir A lo mejor No todas las cosas Pero pueden vivir Decentemente Decentemente Y ir cubriendo Otras áreas Dentro de su vida Económica Pero ellos tienen Otra cosa en su mente Ellos tienen unos planes Trazados ya Y no se dan cuenta Alabado sea Dios Para siempre De que tú puedes hablar De lo que estás haciendo hoy Pero no puedes hablar De lo que vas a hacer mañana Y tú no sabes Si hoy Va a ser el último día Tuyo sobre la faz De la tierra Mira hermano La gente se muere Sin avisar Un ataque al corazón Los coge Ya se acabó Se fueron Sin avisar Un accidente Automovilístico Y se acabó Se fueron Sin avisar Un resbalón En el baño Mientras Se bañaban Se cayeron De espaldas Se desnucaron Y se fueron Sin avisar Por eso alguien decía Que la muerte Camina detrás De la oreja Queriendo decir Que la muerte Acompaña a uno Todos los días Donde quiera Que uno va Porque uno Nunca sabe Cuando es el día Ni cuando es la hora Y si te coge La muerte hoy Aleluya Todos los planes Que tú tenías Se quedaron en cero Todos los planes Que tú habías hecho Quedaron en nada El tiempo Trabajado Fue perdido Nada lograste Alcanzar Por eso es que La Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vienen por añadiduras Alabados a Dios En esta hora Eso es lo que enseña La palabra de Dios Le enseña a los hombres Que pongan a Dios En primer lugar Le enseña a los hombres Aleluya Que Dios debe de ser Primero Que cualquier otra cosa Porque todo lo demás Que hay Debajo del sol Dice la Biblia Que es vanidad Y él decía Que él veía Vanidad En el hombre Que trabajaba Sin cesar Aleluya Que no se pregunta Para quien trabajo Y defraudo Mi alma Del bien Decía Él le quito A mi alma El bien ¿Por qué? Porque por estar Metido todo el tiempo En su trabajo Otras cosas No las puede disfrutar Por ejemplo No puede disfrutar De la compañía De su familia No puede disfrutar Alabado sea el Señor Para siempre De esos momentos buenos Que se pasan En la oración Cuando uno No tiene Otras cosas En la mente Para hacer Que van Que van aligerándole Nada a ellos A ellos no les importa A ellos no les importa eso Ellos tienen Sus propias cosas Que resolver Alabado sea el Señor En esta hora Y no están interesados En nada hermano Sino solamente En su propia vida En sus propias necesidades En sus propias cosas Para hacer y realizar Él decía Esto también es vanidad Y después decía Sea bendito el Señor Para siempre En Ecclesiastes capítulo 5 Verso número 10 Decía El que ama el dinero No se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener No sacará fruto También esto Es vanidad ¿Cuántos me están oyendo? Parece que no le gusta mucho Porque no veo mucho alabanza Pero que se le va a hacer Estoy hablando del dinero Money Y estoy hablando De que él dice Y el que ama el dinero ¿Ah? Usted sabe la gente Que ama el dinero hermano Que a veces no se compra Un par de zapatos Por tener los 20 pesos Guardados en el banco Adora lo que él vive Jalaba ¿Ah? Sabe usted que a veces Usted ve gente Pasar necesidad Y no es que no tienen dinero Es que el dinero Lo tienen guardado Porque aman el tener El dinero en el banco Y se gozan En poder mirar la libreta Y decir Ay tengo mil Tengo dos mil Tengo tres mil Y allá tienen una nevera hermano Que no le calienta Ni el agua A la voz de Dios En esta hora Y por acá tienen una cama Ya llena de hoyos Que se sale Para afuera Y ellos prefieren dormir Encima de las tablas Antes que comprarse Un buen matre Porque si Porque tienen mil Y el matre Le puede costar 150 Le puede costar 100 Y la cuenta Le va a bajar de mil A 900 Alabado sea Dios en esta hora Y ellos prefieren Tener mil en el banco Y no un buen matre Sobre el cual Reposar su cabeza Adora Aman el tener Ven a la esposa A pasar necesidades No le dan ni cinco pesos Porque son duros En Puerto Rico Le dicen maceta Otra palabra Puertorriqueñísima Es tacaño Adora Porque él vive Dice que aman El tener Oh gloria a Dios Y ellos prefieren Ver el dinero Ahí en la cuenta Antes que gastarlo Y aunque tengan necesidades Ellos no hay quien Los haga sacar Y siempre andan diciendo Que no tienen nada Porque hay personas Amados Que cuando meten El dinero en el banco Se olvidan de él Es como si no hubiera nada Hello Bueno por eso es que Logran conseguir Guardar tanto Porque el que El que El que El que El que piensa Que tiene algo Pues cuando le llega La necesidad Lo gasta Pero el que piensa Que no tiene nada Cuando llega la necesidad Dice estoy pelado No tengo No tengo nada Gloria a Dios Se recoge una ofrenda En la iglesia De 20 pesos No tengo Tal vez tienen 3 mil achocados Ya en el banco Pero no tienen Ellos no tienen nada Están pelados Bueno Si usted no vino ayer Se perdió el de ayer El de ayer Si que sacó Muchas alabanzas Oye hermano El de ayer Si que sacó alabanza No se preocupe Que lo vamos a grabar Para que usted se lo lleve Para su casa Y alaba a Dios en la casa El de hoy No saca Y usted los ve Mire yo tengo Un libro en mi casa Que tiene una sesión Donde habla De personas Que murieron Como pobres Siendo ricos Y murieron Como pobres Y habla De un hombre Que tenía Unas riquezas Tremendas Mire hermano Y aquel hombre Iba a la tienda A comprar Y si la cajera Le cobraba Un centavo De más Él le peleaba El centavo Y tenía Millones En el banco Le decía No, no, no Usted me está Cobrando Noventa y ocho Y ahí dice Que es Noventa y siete Los zapatos Que se compraba De cinco pesos Las camisas Las compraba En un seco Y tenía Millones En el banco Y no había Y no es que yo diga Que compraba En el seco En el malo Es que le estoy hablando De un hombre Que tenía Millones En el banco Hermano Y prefería Comprarse Una camisa Usada Por no comprar Una nueva Porque la nueva Le salía Más cara Lo de él Era llegar A la casa Y tomar La libreta Del banco Y después De ver La libreta Comenzar A llenar Sus ojos Con lo que La libreta Decía Que tenía Y cuando murió Amados hermanos Murió Pobre Murió Como si nunca En su vida Hubiera tenido Nada Se ha bendito Dios Para siempre Óigame Y cuando miraron Aquella libreta La gente Se sorprendía Vivía en una casa Alquilada Porque ni casa Quiso comprar Se ha bendito Dios En esta hora Y tenía Una millonada En el banco El escritor Bíblico Decía Que para él Eso también Era vanidad El que ama El dinero Dice el que No se saciará Del dinero Y el que ama El mucho Tener Tampoco Sacará fruto Y por eso Es que usted Ve que hay gente Que mientras Más tienen Más quieren Porque lo que Tienen No los llena Lo que tienen No los sacia Y eso es así Porque caminan En la vanidad De su mente Sea bendito Dios En esta hora Y no se Olvida Que el tema Del mensaje Es fuera Que cosa Fuera Que Fuera La vanidad Después A este A este no se Le quedó Nada Habló También De aquellos Que trabajaban Para comer Nada más Que todo lo que Ganaban Se le iba En comida Eso también Lo hay Que el dinero De los zapatos Se les va En el bistec En la vaca Que se come Encima de la mesa De la casa Todos los días Toda la semana Alabado sea Dios Él decía Todo el trabajo Del hombre Es para su boca Y con todo eso Su deseo No se sacia Había de todo En este mundo Según él miró Él se puso a mirar Y encontró De todo Encontró Otros que Encontró Unos que Trabajaban Para guardar Y otros Que trabajaban Para gastar Y como dicen Que los Límites Óigame Este extremo Era malo Y este extremo También era malo Oh gloria a Dios En esta hora Y él Encontró Con personas Que el trabajo De ellos Se le iba En lo que se comían Y hay quienes Son así A veces No tienen Dinero Para Comprarse Un Contain De leche Pero sin embargo Pueden meterse Con cuatro o cinco Un restaurante Y gastar Doscientos pesos En una comida En un restaurante Adora No, no No la escuché No escuché nada Déjame dejarlo ahí Los veo muy serios Ustedes Ya mismo Voy a acabar Lo que pasa Es que Él estaba hablando Amados hermanos De que Los hombres Carnales Andaban En búsqueda De objetivos Totalmente Mundana Querían Llenar Su vida Con lo que Sus ojos Veían Con lo que Sus oídos Oían Con lo que Su vientre Aleluya Satisfacía Y con lo que Sus manos Podían Poseer Y él Encontraba Que el mundo Andaba en una Carrera Alocada Y ya Él había Pasado por eso Porque él Le había dicho A su corazón Ven que te voy A probar Con lo que Da alegría Y te voy A probar Con bienes Te voy a dar De todo Y si usted se lee El capítulo 2 De su libro Usted va a encontrar Que él decía Que él tuvo Lo que todo un hombre Pudo haber deseado tener Él decía Que él tuvo propiedades Él tuvo sembrados Él tuvo siervos Esclavos Nacidos en su casa Él decía Que él amontonó oro Y amontonó plata Y tuvo tesoros Preciados de reyes Y fue Tan rico Que no hubo Otro más rico Que él Y dice Y dice que después Él se paró A lo lejos Y miró Todo lo que habían Hecho sus manos Y miró Todo lo que había Acumulado Y miró Todo lo que había Practicado Y miró Todo lo que tenía Y encontró Que aún eso Era vanidad Y aflicción De espíritu Y sin provecho Debajo del sol Alabado sea Dios En esta hora Después que tuvo De todo Miró Lo que tenía Y no le encontró Valor Y no le encontró Valor Porque no lo había Llenado Porque no lo había Saciado Por eso Esquizaías En el capítulo 55 De su libro Dice ¿Por qué Gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oídme Atentamente Y comete el bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Alabado sea Dios En esta hora Isaías decía ¿Por qué ustedes Gastan Vuestro dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Él decía Hay cosas mejores Que esas Hay cosas Que sacian más Aleluya Que las cosas Terrenales Hay cosas Que pueden llenar El corazón Del hombre Más que una casa Más que un automóvil Más que una buena cuenta En el banco Más que cualquier cosa Que tus manos Puedan practicar Que tus ojos Puedan ver O que tu oído Pueda oír Hay cosas Que son más profundas Que tienen más valor Que llenan al hombre Por completo Aleluya Y que en vez De acercar A los hombres Al mundo Acercan a los hombres A Dios Mi papá Que fue un hombre Que hizo muchas cosas Que conoció al Señor En su vejez Ya entrado En los 80 años De edad Siempre me decía Que lástima Que no conocía A Jesucristo Cuando era más joven Me decía él Habían personas Que conocían A mi padre Desde que era joven Y a veces Me decían Tu papá Botó mucho dinero En esta vida Me decían a mí Tu papá Tu papá Tuvo dinero Tuvo casa De hecho Había una tremenda casa Con un tremendo terreno Allí en Santisabes Que cuando pasamos Por allí Él nos decía a nosotros Que esa casa Había sido de él Ya no era de él Ahora vivía En un residencial público Y él A veces hablaba De lo que tenía Pero habían personas Amigos De la familia Que a veces Entraban así En conversaciones Con nosotros Y le decían Tu papá Llegó a tener mucho Pero todo lo que tuvo Lo gastó Todo lo que tuvo Lo votó Todo lo que tuvo Lo usó En otras cosas Y después Mi papá se lamentaba Ya entrado En los 80 años De edad Cuando el Señor Llegó a su corazón Y no una vez Sino muchas veces Me decía En medio del gozo Del alabanza Y del gozo De la oración Porque mi papá Tenía una cosa Bien buena Y tita lo sabía Es que le gustaba Adorar a Dios Era ciego De ambos ojos Hermano No veía Pero aquel hombre Usted llegaba a la casa Y había veces Que estaba sentado En la sala Y usted veía Aquel anciano Que levantaba Sus manos al cielo En la misma sala De la casa No le importaba Que en la casa Estuvieran mis hermanos Inconversos Que no le servían Al Señor No le interesaba Quien estaba Delante de él Mirándolo Él sencillamente Le levantaba Las manos Y de momento Comenzaba A alabar A Dios Y a dar Gloria a Dios Y a dar Alabanzas A Dios Y lo tomaba El Espíritu Santo En el asiento Y comenzaba A estremecerlo De pie a cabeza Y mientras Y mientras Algunos familiares Míos Lo miraban Sorprendido Con los ojos Bien grandes Yo lo miraba Encantado De la vida Sonriéndome De oreja a oreja Porque veía Que el viejo Al final de sus días Que el Espíritu de Dios Lo cubría De pie a cabeza Alabados A Dios En esta hora Y a veces En medio De ese gozo De la bendición De Dios Que se movía Sobre de él Me decía Yo perdí Mi juventud Si yo hubiera Conocido esto Cuando era más joven Me decía él Y me decía Si yo pudiera Aunque sea ver Yo me iba contigo Para los lugares Que tú vas a predicar Alabados a Dios En esta hora Y cuando yo salía A predicar A otros lugares Y llegaba De otros lugares De Argentina De Guatemala Donde yo llegara Mira hermano Y llegaba a mi casa Y mi papá Cuando yo entraba Al cuarto Me decía Siéntate Cuéntame Lo que Dios Hizo contigo Y yo comenzaba A contarle Y a contarle Y él a reírse En la cama Y alabar a Dios Y me decía Yo no puedo ir Pero yo siempre estoy Orando por Tinaldo Para que Dios te use Y después me decía ¿Por qué perdí Mi juventud? Mira hermano No espere usted A llegar a 80 años Si es que llega Para decir Que perdió su juventud Entiéndalo La vida es vanidad El dinero es vanidad Todo es vanidad Sobre esta vida Lo único Que no es vanidad Es servir a Dios En espíritu Y en verdad Alabado sea Dios En esta hora ¿Por qué esperar A que se oscurezcan Vengan los tiempos malos Y lleguen los años En los cuales Digas En ellos No tengo contentamiento Él sabía Lo que decía Porque a veces Cuando el hombre Está lleno de fuerza Y lleno de vida Piensa que servirle A Dios Es perder el tiempo Primero no piensa Que se puede morir De un momento a otro Eso es lo primero Que la gente Cuando está joven No piensa Que se va a morir Que un día Se puede morir Es como un día Que celebramos Una campaña Allá en mi pueblo En Santa Isabel Con la iglesia Que yo pastoreaba Allá en Puerto Rico Y entonces Dábamos esta campaña Al aire libre Y había un muchacho Que venía todos los días A la campaña Se paraba a mirar de lejos Y yo siempre mandaba Un grupo Que fuera donde él Le decía Vaya donde aquel muchacho Y háganle trabajo personal Y allá se iba Un grupo donde él Sea bendito Dios En esta hora Y cuando aquel grupo Iba donde él Y le hablaban Señor Ante ti estoy Quiero adorarte hoy Padre Santo Padre bueno Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana Dándote gracias Por tu preciosa palabra Tu palabra es vida Tu palabra es luz Tu palabra es verdad Yo te suplico maestro Que en esta mañana Esta palabra Penetre en nuestra mente En nuestro corazón Y que nunca nos olvidemos De ella Señor Si hay alguna alma Alguna vida Que ha escuchado Que ha escuchado Esta palabra Y se da cuenta Señor Que su vida Está rodeada De vanidades Pero no ha entregado Su corazón A lo que más Importancia tiene Que es su salvación No ha entregado Su corazón a ti En mi oración Señor Que en esta mañana Entregue su vida Ante tus pies Para gloria De tu nombre Sea Señor Amén Si usted Ha escuchado Esta palabra Y el Señor Le ha hablado El Señor Le ha ministrado Y hoy usted Desea aceptar Al Señor Como su único Salvador personal Yo le pido Que ahí mismo Donde usted está Repita conmigo Esta oración Repita Señor Jesús Ante tu presencia Estoy Reconociendo Que soy pecador Y que necesito De ti Te pido Cristo Que entres A mi alma Mente Y corazón Que me limpies De mis pecados Y que me hagas Nueva criatura En el nombre De Jesús Amén Padre Santo Señor Vengo ante tu presencia Presentándote Aquellas vidas Que hoy Han decidido Rendir sus corazones Sus vidas A ti Dios mío Yo te suplico Que la sangre Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Le limpie Sus pecados Sangre Cristo Limpia Purifica Rompe Las cadenas Quebranta Los yugos Señor Haz como tu quieras Señor En estas vidas Para gloria Y para honra De tu nombre Sea Señor Amén Y amén Que lindo es el Señor Que poderoso mensaje El mensaje El mensaje El mensaje que lleva Por tema Aleluya Hablando verdad Acerca de la vanidad Un mensaje poderoso Y estamos tan agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que lo ha escuchado El mensaje Lleva por tema Fuera la vanidad El mensaje Número 250 En la lista En la lista De mensajes Amén Estamos agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que ha estado conectado Le recuerdo Antes de entregar Háblele A sus amigos A sus familiares Sus seres queridos Dejen saber Que cada mañana De lunes a viernes Desde las 7 Hasta las 8 De la mañana Estamos transmitiendo La poderosa palabra Del Señor A través de estos medios Bien mis amados hermanos Que el Señor Le bendiga Que el Señor Le guarde Que la paz del Señor Este con cada uno De ustedes Yo soy su hermano El Pastor Jonathan Torres Y este ha sido Su programa Liberación En Cristo Como baja Y cae sobre mí Y me quita Esta prueba Que mi mente Controlaba Y ahora siento Como tú En este lugar